5 minutos con Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Jesús, prisionero de amor abandonado en tantos agrarios y olvidado, el buen Jesús que sigue anhelando nuestra visita, y pide un gesto de amor de la humanidad. Señor del Sagrario, aumentame la fe. Señor de la misericordia, hazme misericordioso. Señor de la verdad, guía mis pasos por el camino del bien. Señor del Sagrario, haz que te ame siempre, más y más. Hay personas que se sienten muy poca cosa. No valgo, dicen. Y viven tristes, sin ilusiones, no conocen a Dios, y tampoco han experimentado su amor. No saben cuán especiales somos para Él. Sus hijos amados, por quienes da todo. No han experimentado lo dichosa que es el alma que vive en gracia de Dios. Se privan del bien supremo al vivir alejados de su amor. Conocí a una joven que me dijo, no valgo, soy basura. Tengo una vida llena de pecado. No eres basura, le dije. Eres hija amada de Dios. A pesar de tus actos, Dios nunca deja de amarte. Te daré una receta espiritual, le comente. Anda, busca un confesor. Ve a un sacerdote. Es tan fácil. No toma más de cinco minutos. He visto milagros en la confesión, vidas que han cambiado radicalmente. Y luego, ve al sagrario y conversa con Jesús sacramentado. Pídele las gracias que más necesitas para tu santificación y la fortaleza para no volver a caer. Constantemente el buen Dios nos dice para animarnos, no temas, que yo estoy contigo. Tú vales mucho a mis ojos. Isaías 42.5 y 43.4 En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Creemos en la presencia real de Jesús en el santísimo sacramento del altar. Corazón de Jesús, en ti confío. Corazón de Jesús, ardiente de amor por nosotros, inflama nuestro corazón en tu amor. Corazón de Jesús, convierte a los pobres blasfemos. Corazón de Jesús, inflamado en nuestro amor, inflama nuestro corazón en amor tuyo. Corazón de Jesús, que te ame y te haga amar. Corazón divino de Jesús, convierte a los pecadores, salva a los moribundos y libra a las almas santas del purgatorio. Corazón eucarístico de Jesús, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Corazón sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Dulce corazón de Jesús, sed mi amor. Dulce corazón de Jesús, ten piedad de nosotros y de nuestros hermanos errantes. Dulce corazón de mi Jesús, haz que te ame siempre más y más. Gloria, amor y gratitud al sagrado corazón de Jesús. Oh corazón de amor, yo pongo toda mi confianza en ti, porque todo lo temo de mi flaqueza, pero todo lo espero de tu bondad. Sacratísimo corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. Sagrado corazón de Jesús, confortado en tu agonía por un ángel, confórtanos en nuestra agonía. Sagrado corazón de Jesús, creo en tu amor por mí. Sagrado corazón de Jesús, protege nuestras familias. Sagrado corazón de Jesús, he conocido, sea amado, sea imitado. Sagrado corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino. Sagrado corazón de Jesús, yo me doy a ti por María. Sea amado en todas partes el sagrado corazón de Jesús. Todo por ti, Corazón Sacratísimo de Jesús Corazón Dulcísimo de María Prepáranos un camino seguro Dulce Corazón de María, sed la salvación del alma mía Dulce Corazón de María Sed nuestra salvación Así sea Santísimo Sacramento del altar Yo creo Yo adoro Yo espero y te amo Te pido perdón por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado El corazón amoroso De Jesús sacramentado En los cielos y en la tierra Sea para siempre alabado El corazón amoroso de Jesús sacramentado En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado El corazón amoroso de Jesús sacramentado Así sea Para que estos cinco minutos con Jesús sacramentado lleguen a más hermanos y toquen su corazón Dele me gusta Deje un comentario que puede ser una oración de alabanza de acción de gracias Una petición a Jesús sacramentado Suscríbete y activa la campanita para ser notificado Y juntos oremos En los próximos cinco minutos Con Jesús sacramentado Gracias 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 Gracias